¡Let's get ready to rumble! Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por la mejor radio del mundo. Zoom 95 son las 3 de la tarde en punto de hoy, miércoles 4 de diciembre del 2024. Y estamos como de costumbre en vivo acá desde el barrio de las 5 de mayo para platicar un rato de deportes. A través del 95.5 del FM en tu radio, también en internet, a través de la app de Tuning Radio, en MyTuner, donde quiera que escuches radios en línea. Y acá vamos a estar un rato entonces, pónganse en contacto al WhatsApp de cabina 6621-73-1390 es el número. Cualquier comentario, sugerencia, siempre es bienvenido por acá. 6621-73-1390. Hay tema, es miércoles de boxeo. Más adelante vamos a estarnos enlazando con Eduardo Zamora de golpes de poder. Porque es semana de pelea. Una pelea importante, una fecha importante. Fin de semana con dos revanchas en Phoenix, Arizona. Encabezados por Oscar Valdés, que busca la revancha contra el vaquero Navarrete. Y en la coestelar, Robéis y Ramírez también estará buscando tomar revancha en contra de Rafael Divino Espinosa. Está buena la cartelera. Puede ser ese el tema de hoy. Platícanos cuál es tu favorito para esta pelea. En la estelar, si gana Valdés o si repite el vaquero Navarrete. 6621-73-1390 es la pregunta de hoy. ¿A quién le vas? ¿A quién crees que gane? ¿Oscar Valdés o el vaquero Navarrete? Comunícate. Está bueno el tema. Y bueno, entre otras cosas, también ayer ganaron los naranjeros el primer juego de la serie contra los yaquis de Ciudad Oregón. Vinieron de atrás los naranjeros. En ese partido estuvo bien. Yo pensé que ese día se nos iba. Porque hasta la séptima íbamos abajo en el marcador. Íbamos, digo, ¿no? O sea, no sé por qué estoy hablando en plural. Casi nunca lo hago, pero me salió natural. El caso es que ganaron los naranjeros. Ahorita le vamos a dar el repaso. Y también ya quedaron definidos los semifinales, los cruces en semifinal de la Copa NBA. Ayer fue la última jornada de la primera fase, la fase de grupos. Y pues ya quedaron nada más los cuatro equipos de cada conferencia que estarán buscando levantar esa Copa NBA en un par de semanas. Y ganarse cada jugador medio millón de dólares. ¿Quiénes quedaron ya después de los juegos de ayer? Se decidió todo. O sea, hasta lo último quedó todo definido. Estuvo, la neta, los juegos estuvieron buenos. Yo les he platicado que en los juegos de Copa sí le están echando ganas. Sí se están jugando con intensidad. Con una intensidad así similar a la de playoff. Realmente, si los ven, los tienen que ver para entenderlo. Por ejemplo, ayer en el juego de los Rockets, que lo tenían que ganar para asegurar el número uno. Hasta lo último. No hubo tres expulsiones. Sacaron a Elon Brooks. Sacaron a Alprin Shingon. Expulsaron también al coach. Es curioso porque los jugadores del mes. El jugador del mes de la conferencia oeste fue Alprin Shingon. Y el coach del mes de noviembre, que acaba de concluir, fue Ime Udoca. Y a los dos los expulsaron en el juego de ayer. Por eso les digo, es esa intensidad que sí tienen esos juegos de Copa. Pues los Rockets se van a enfrentar en la ronda de cuartos de final a los Golden State Warriors. Y los del Oklahoma City Thunder, que son los número uno, tanto en la conferencia como en este torneo, van a enfrentarse a los Dallas Mavericks. Esos son los cruces de cuartos de final de la conferencia oeste. Y por el este, los Hawks de Atlanta van contra los Knicks de Nueva York. Siempre que juega Atlanta contra Nueva York es entretenido porque... Pues está el factor ahí de Trey Young, que es un rudazo. Es un villano el vato. Y se va a jugar en el Madison Square Garden. Luego el otro partido son los Milwaukee Bucks, recibiendo al Orlando Magic. Ya quienes avancen aquí de cada conferencia, pues estarán enfrentándose en semifinal. Bueno, sí, quienes avancen en cada juego, ¿no? Se estarán enfrentando en semifinal y ya la final será en Las Vegas. No lo sé, el año pasado dije que los Lakers iban a ganar la Copa con una seguridad que... Así fue. Pero honestamente, ahorita no sé quién la puede ganar. La final se va a jugar el 17 de diciembre. Semifinal es el 14, el mismo día, 14 de diciembre. Juego 1 a las 4.30, juego 2 a las 7.30. Y el 17 será el juego del campeonato. No lo sé. Veo que... O sea, como estuvieron los juegos tan cerrados. No veo un claro favorito. Sin duda, los Rockets y el Thunder son también uno y dos en la conferencia oeste. Probablemente sean los favoritos para enfrentarse en la final del oeste. ¿Quién gane ese juego? No lo sé. Los Rockets le ganaron la última vez que se enfrentaron al Thunder. Pero no estoy seguro. En el caso del este, ahí creo que está un poquito más... Un poquito más disparejo. O creo que tienen con qué ganar la Copa los Knicks de Nueva York. Bueno, más bien llegar a la final. No sé si ganarla. Pero están buenos los juegos. La verdad es que fue un gran acierto. Lo he dicho siempre, lo voy a repetir. Entonces, los cuartos de final se van a jugar el próximo 10 de diciembre. Orlando Magic contra los Bucks de Milwaukee. Es el próximo martes. Y el miércoles 11, los Hawks de Atlanta contra los Knicks de Nueva York. Y los Golden State Warriors contra los Rockets de Houston. Algo bien. Sí me entusiasma, neta. Pero bueno, hay que agradecer a quienes hacen posible que estemos platicando de deportes acá. El Burro Feliz. Les recuerdo que está en Reforma 11, en la colonia San Benito. De hecho, hoy me salvó el día El Burro Feliz. Les voy a decir por qué. Tenía el tiempo contado como todos los humanos, ¿no? Que vivimos ocupados y no tenemos tiempo de nada, según nosotros. Entonces, lo que hice fue pasar al Burro Feliz. Pedir una orden individual para llevar. Y ya comí con tranquilidad. Y el Mateo también comió acá tranquilo, ¿no? Entonces, es una gran opción. Entras, ordenas, te sirven y sales así en cinco minutos. Están en Reforma 11, en la colonia San Benito. Tienen servicio de domicilio. Les puedes marcar al 213-0803. Y el Burro Feliz te lleva la comida a tu casa o a donde estés. 213-0803. Te recuerdo como ayer. El Burro Feliz tiene también la opción de banquetes. O sea, los puedes contratar para que ellos vayan y pongan la comida en tus posadas, en tus reuniones navideñas. Para más información y para contratarlos, márcales al 213-0803. El mismo número del servicio de domicilio. Y ahí vas a, pues, obtener más información. Es una gran opción, honestamente. También las charolas también son una gran opción para las reuniones. Una charola de burritos, son 30 burritos de diferentes guisos. Rinden hasta para 10 personas. Traen, además de los burros, traen quesadillas. Entonces, la neta, sí también es una gran opción. Ahí está, el Burro Feliz. También agradezco, como siempre, a la Classic Barber, que hoy fui para allá. La Classic Barber está en el poniente de la ciudad, por el Boulevard Colosio, ahí en la Plaza Nova. Atienden de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Ahí puedes agendar una cita a través del enlace que tienen en su Instagram. Está en como arroba, classic, guión bajo, barber, HMO. Y allí, es bien fácil, ¿no? En dos o tres pasos. Seleccionas el servicio de los servicios, el profesional que te va a otorgar los servicios, el día y la hora, y listo. Ya se están esperando en ese día y esa hora acordadas. Classic Barber, Plaza Nova. Boulevard Colosio, como si fueras al Estadio de los Naranjeros. La mano derecha, enfrentito del TAS, está ahí antes de vías del Mediterráneo. Vas a ver la Plaza Nova y ahí está Classic Barber. También agradecemos, como siempre, a Kino Ranch, terrenos campestres y el mar. Te recuerdo, ellos están en Valle de Kino, a solamente 7 minutos de la playa. Ahí puedes tener un terreno campestre desde 500 metros cuadrados que puedes financiar a 60 meses. O sea, en 5 años vas pagando tu terreno en Kino Ranch. La verdad es que, si ustedes necesitan más información, todo está publicado en su página, KinoRanch.com. Pero si tienen chance de ir, si van a Valle de Kino este fin de semana, que la neta, a mí se me antoja mucho la playa cuando hace frío. Lo prefiero al calorón, ¿no? Visiten los terrenos para que lo vean a ustedes mismos, ¿no? Dónde está la ubicación, cómo está la entrada, la seguridad. Les recuerdo que ya tienen agua, ya tienen el servicio de agua y luz, pues. Y también tienen seguridad 24-7. Además, los terrenos de Kino Ranch son escriturables. Todo está en KinoRanch.com. Visítalos. Y también agradezco a Pipezo, el servicio ferretero que está distribuido por todo Hermosillo. Son 24 ubicaciones de Pipezo. Allí encuentras pintura, material de construcción, herramientas, impermeabilizantes. Lo que necesites está en Pipezo. También tienen servicio de venta en línea a través de su página, Pipezo.mx. Y si compras en línea, tienen servicio también a domicilio. Así que lo que necesites lo encuentras en Pipezo. Y con eso entramos al reporte de Pipezo de Naranjeros de Hermosillo y la Liga Mexicana del Pacífico. Les digo que en el partido de ayer los naranjeros vinieron de atrás para sacar el juego. Terminaron ganando 5-3 a los Yaquis allá en Ciudad Obregón. Un partido que parecía que estaba a puerta cerrada, ¿no? Sí, ya sé, es un chiste viejo, pero igual parecía que estaban a puerta cerrada. Se fueron arriba los naranjeros de la primera entrada con un doblete de Alex Dickerson que anotó Jason Atondo. Se pusieron ahí 1-0. Respondieron los Yaquis de Ciudad Obregón en la parte baja de la segunda. Primero entró una carrera de caballito. Después el japonés Taiki Sekine produjo dos carreras más para ponerse 3-1. Y así estuvieron con ventaja de dos carreras hasta la séptima entrada. Cuando la primera carrera de la séptima de naranjeros la produjo José Cardona. Fue de caballito. Estaban las bases llenas. Recibe base por bolas. Y anota Reybach García. Después viene Jason Atondo. Da un hit hacia el jardín central. Y anotan Irving López y Francisco Lugo para poner el marcador 4-3. Más adelante en la parte alta de la octava entrada vino Reybach García y pegó un home run solitario. El primero que pega en la temporada. Y puso el marcador 5-3. Y ese fue el marcador final. Reybach García ha respondido y ya lo hemos comentado por acá. Tras la lesión de Agustín Murillo ha estado cubriendo la tercera base. Y ha estado respondiendo con el bate. Hoy lo comentaba acá ahí en la barbería con el Isaac. Que al principio pues nadie queríamos que se fuera Murillo, ¿no? Lo estábamos extrañando ya desde que se fue. Y pues no íbamos a aceptar fácilmente algún sustituto. No nos convenció Reybach a muchos en su primer juego. Pero ha estado respondiendo. Está bateando. Tiene un average de 318. O sea, nada mal Reybach García. El de Navajoa. Gracias a los mayos porque nos lo pasaron. Robert Stock ayer tuvo una gran actuación en la loma de Picheo. Lanzó seis entradas. Ponchó a seis bateadores. Permitió cinco hits. Le anotaron tres carreras y regaló cuatro bases por bola. Lo relevaron Ossi Méndez, Puckett y McElroy. Una entrada cada quien. McElroy se anotó su cuarto salvamento en la temporada. Y así todos los manajeros se mantienen en el top, en el standing. Después de diez partidos en esta primera vuelta. Están en primer lugar ocho victorias y dos derrotas. En segundo lugar están de momento los agoneros de Guasave. En el tercero Charros de Jalisco. Luego están Cañeros, Águilas y Tomateros en el standing de esta segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver qué tal el juego de hoy. A ver si Hermosillo puede amarrar a la serie. O si se empareja con los yaquis. Seis, seis, veintiuno, siete, tres, trece, noventa es el número. ¿Saben qué? Me pueden compartir también. Su resumen de Spotify. Es lo que estuvo de moda hoy, ¿no? Todo el mundo compartimos en historias que es lo que más escucharon. Me lo pueden compartir y les puedo regalar algo a los más chilos. Y también para si tienen acá cosas raras en su top para bloquearlos de una vez. No, no es cierto. Pero sí platíquenos. Es un buen tema acá. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Es que me mandaron. Me pueden mandar memes también, sin problemas. Al seis, seis, veintiuno. Seis, seis, veintiuno, siete, tres, trece, noventa. Dice acá el rap de Spotify. Uncle, Interpol, DJ Shadow, Sleep Talking. Órale. Está interesante. Martín Llanes. Gracias por compartirlo. Porque está uno bien raro. Ni siquiera lo voy a leer. O sea, si tienen a Karim León en el top, mejor no lo manden. Pues sí me explico. Bueno. En un ratito nos vamos a lanzar con Eduardo Zamora de Golpes de Poder. Para darle el repaso a la cartelera de este sábado en Phoenix. Vamos a andar por allá. Ya a partir de mañana voy a estar cubriendo la rueda de prensa previa, la última rueda de prensa previa a las peleas. Donde van a estar los protagonistas de la coestelar y la estelar. El viernes obviamente todos los detalles, todo lo que sucede en el pesaje. Y el sábado pues ya es el día de la pelea. Entonces todo lo van a poder, lo vamos a platicar por acá obviamente en el espacio de Zoom Sports. Y lo van a ver publicado también en nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. En esas tres como ArrobaSumSports95.5 Y también en YouTube, ahí en mi canal. Con mi nombre, Moisés Mendoza. Entonces nos enlazamos con Eduardo Zamora en este momento. Para dar el análisis completo a esto que viene. Noche de revanchas el sábado. Buenas tardes Eduardo, ¿cómo andas? Bien Moisés, saludos a todos. No solamente noche de revanchas Moisés. También es un mes de revanchas, podríamos considerarlo así. Porque pues tenemos tres. No solamente la que viene este fin de semana. Y la tercera para mí es la más esperada. ¿Coincides conmigo? Sí, claro que sí. La de los heavyweights es obviamente la que todo el mundo está esperando. Habrá tiempo de pegarle duro a esa. Pero bueno, la más cercana es la de este sábado. Sí, sí, es correcto. Y bueno, para ir a Arabia Saudita todavía no nos alcanza, ¿verdad? Pero este sábado sí vamos a andar en fin. Sí, así es Moisés. Vamos a andar por allá. Buena cartelera. La buenísima cartelera es la que vas a tener oportunidad de presenciar ahí, Moisés. Porque bien lo dices, ¿no? Noche de revanchas. Empezando por la estelar, el vaquero Navarrete le dio quebrada a Óscar Valdés de sacarse la espina. Y pues el panorama para todos los aficionados, especialistas y la gente del boxeo pinta exactamente igual que la primera, ¿no? Sin embargo, pues lo platicábamos ahí la semana pasada. Óscar Valdés llega con situaciones muy distintas a la primera, para empezar, pues porque viene de ganar con cierta autoridad al peleador que le dio guerra al vaquero Navarrete, a William Wilson. Y además que el vaquero viene de perder, lo platicábamos contra Denis Berinchik. Y pues el estado anémico de cada uno es un tanto distinto. Me parece a mí que el vaquero Navarrete sí es favorito. Pero Óscar Valdés tiene la capacidad de ajuste, tiene el margen de maniobra para hacer las cosas diferente. Y cuando hablo de hacerlas diferente, es que Óscar, en la lectura que yo le doy de combate, muy amigos a todos los que nos escuchan, debe de ir ganando asalto por asalto Óscar Valdés en vez de querer noquear con un solo golpe, ¿no? La pelea es atractiva, sigue siendo atractiva, a pesar de que el vaquero es amplio favorito a la percepción de muchos. Está un 75, 70% a favor del vaquero Navarrete, que ya la cantó en el programa de Top Rangel que vimos la semana pasada. Si tuvieron oportunidad de verlo, y los que no tuvieron oportunidad de verlo, se puede echar un clavado por YouTube. Ya la cantó el vaquero y le dijo de frente a Óscar Valdés que pase lo que pase, va a salir a noquearlo, que va a buscar el knockout, que lo va a buscar a toda costa y que espera también lo mismo de Óscar Valdés, porque saben lo bien que quedarían parados ambos con un knockout en este combate. Así que se viene una pelea por parte de Óscar Valdés, pues mucho más estratégica, y del vaquero Navarrete, ya también lo cantaba en ese video, no, yo voy a salir a hacer lo mismo, lo que yo sé hacer, yo voy a salir a implantar mi boxeo, así que bien interesante también, coincido con la opinión en general, veo al vaquero Navarrete un 60, 70% favorito sobre Óscar, pero pues ahí está, no, si tiene la chance el de Nogales de recomponer la estrategia, esperemos que ir, y no, eso le tengo un plan B, un plan C, porque los va a necesitar seguramente ante el vaquero Navarrete. A mí me pareció muy curioso lo que dijo el vaquero Navarrete, eso que comentas, que dijo, yo voy a hacer exactamente lo mismo, o sea, él viene amenazando de que no va a cambiar nada, va a salir a tirar golpes, y no lo sé, no lo sé, pero creo que en las últimas dos peleas, esa estrategia, ese estilo extraño que tiene el vaquero Navarrete, creo que lo han ido descifrando, la última pues la perdió contra Berinchic, sí, lo sé, era otro peso, pero antes de esa, la del empate, tampoco fue así como que le funcionó muy bien ese boxeo extraño contra, el empate fue contra Consensado, ¿no? Sí, es eso, o sea, el vaquero, pues la canta, tampoco no tiene otro estilo para boxear al vaquero, no creo que presentaran algo, nada diferente, ¿no? Como es él tirando golpes desde ángulos extraños y trayectorias que no se ven muy bien a los ojos del rival, le ha funcionado, no tiene tampoco, lo decimos, pues muchas virtudes extras, ¿no? El vaquero tiene la estrategia bien plantada, pero lo mencionas bien, Moise, sería un error de parte de Óscar Valdés y de su esquina, no aprovechar los huecos que quedaron en video expuestos, ¿no? Por parte del vaquero Navarrete lo que dejó Consensado y también lo que hizo Denis Brinchic, así me digas que era otra categoría y que era otro peso, hubieran peleado también 130 libras y el ucraniano lo hubiera hecho igual, dejó evidenciado al vaquero y sobre todo dejó en evidencia cómo se puede contragolpear al campeón. Entonces, esto hace interesante este combate, a pesar de que el vaquero es favorito, podemos decir, amplio favorito, esto es lo que hace interesante el empleo. Me parece muy curioso qué tanta diferencia hay en las apuestas, en los casinos. Estoy checando que Navarrete es favorito con menos 320, es decir, tendrías que apostar 320 dólares para ganar 100 y Óscar Valdés está con más 235, así que yo diría si le sobran unos 100 pesitos, que le sobren, apuéstenlos porque los puede. Mira, yo en esta estoy casi seguro que sí la puede sacar Valdés, o sea, no sé por lo que he visto de Óscar Valdés en sus peleas anteriores y por lo mismo que se ha dudado antes de si va a poder o no Valdés, creo que tiene esa capacidad de ajuste. Yo si fuera, si me sobraran 100 pesos, sí se los pongo Valdés. Es que sí tiene la capacidad de ajuste, Óscar, sobre todo viendo lo que hizo mal en la primera pelea, que fueron muchas cosas, Óscar Valdés le caminó siempre muy frontal al vaquero Navarrete, buscaba siempre la mano fuerte del vaquero, la mano derecha, y hay mucho que puede corregir, hay mucho que puede sacar adelante él, sobre todo reconociendo la paliza que le metió el vaquero, tiene muchos blanquillos, la verdad, el de Novales para ponerse otra vez enfrente con Navarrete, que les despedazó el ojo por completo, pero esto no lo puede hacer solamente Valdés, no puede estar él solo enfrentando al vaquero, tiene que recibir instrucciones de la esquina, y a la percepción del público, no voy a decir en general, pero sí en su gran mayoría, la gente cree que no se le acomoda el reinoso al de Nogales, puesto que le ha venido a cambiar ciertas cosas en su estilo, y también que no da instrucciones más allá de lo que escuchamos en la primera pelea, ahí reinoso le decía a Óscar Valdés, sigue, sigue, pero enfrente, ahorita se va a cansar, ahorita va a aflojar, ahorita va a dejar de tirar golpes, y pues Valdés se la creía en su momento, y no era así, el vaquero seguía al contrario, cerró el pleito apretando y tirando más golpes, con una muy buena condición física, vamos a ver si también el vaquero puede llegar con la misma tónica, porque subió de división y luego bajó, él dice que ya está muy cercano al peso, que ya prácticamente esta semana solo le faltaban algunas libras por rebajar, pero es lo que dicen todos los peleadores también a la hora del combate, el esfuerzo que hacen sobrehumano para llegar al límite de la división, las 130 libras, puede ser un factor también a favor de Óscar Valdés, porque algo es un hecho, puede ser que el vaquero, ok, llegue bien a la báscula, que sí marque el peso, sin mayores contratiempos, pero al haber subido de división y al haber pasado un año fuera de la categoría de los superpluma, se va a notar más lento lo que es el vaquero Navarrete, que de por sí no es muy rápido, es un hecho que se va a notar más lento y que Navarrete, perdón, Óscar Valdés entrando y saliendo, puede aprovechar esa virtud que tiene a favor, que es de mayor velocidad, así que sigue siendo un interrogante y sigue siendo una pelea atractiva esta para el público a pesar, lo decía de que el vaquero es muy favorito, yo creo que nos vamos a la decisión nuevamente Moisés y creo que voy a jugar mis cartas también a favor de Navarrete, pero vamos a ver una pelea mucho más complicada que la primera y a lo mejor Óscar Valdés puede perder, pero también se puede ganar el beneficio de la duda, ¿qué digo con el beneficio de la duda? dando un combate donde se vayan las tarjetas, donde nos deje a pensar a todos y se la den al campeón nuevamente, pues por ahí se podría asomar otra cosa si el de Nogales lo hace muy bien. ¿Te puedo apostar una que guama? Yo le pongo una que guama a Óscar Valdés. Órale, que sean dos Moisés, dejámoslo aquí al aire. Sale. Que sean dos, que sean dos y pues ya lo veremos allá el siguiente miércoles, allá ya con los resultados en la mano, también con la experiencia que vas a tener por ahí, estando en el área de prensa en ringside, pues puedan cambiar las percepciones, ya sea a tu favor o a tu contra. Pero la apuesta está en el aire. Sí, que se ponga bueno. Bueno, la Cuestelar también es otra revancha, Robéis y Ramírez contra Rafael Espinosa. Nadie esperaba que ganara el Divino Espinosa en la primera, honestamente, y creo que en esta segunda la historia no cambia tanto. No, no, la tónica está igual, la verdad, el Divino Espinosa y Roisi se dieron un tirototote mundial, prácticamente hace un año se lo pegaron en diciembre, y fue una gran pelea donde el mexicano visitó la lona de una forma dramática en el quinto asalto, para solamente anteponerse con piernas de bambi, faltando ocho o diez segundos para terminar el asalto, y fue lo único que lo pudo salvar de un knockout, porque el cubano ya estaba encima, pero el referee también estaba muy pegado a las acciones, consciente de lo que quedaba en el cronómetro de aquella noche. Esta sí es una pelea sumamente pareja, y con una lectura muy sencilla, creo para ti, para mí, para todos los aficionados, para los que nos escuchan, la lectura de este combate es muy claro, pero el resultado es totalmente lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? El Divino Espinosa es el campeón pluma más largo y más alto que ha existido en todos los tiempos en dicha división. Entonces, a fácil, así a ojo, buen cuero, quiero decir que vamos a verlo aprovechando siempre contra cualquier rival, esa longitud que tiene a favor y también a esa altura, peleando a la distancia, y todo lo contrario, el cubano Rovici Ramírez, que no es el típico esgrimista de la isla, que siempre se está moviendo alrededor del cuadrilátero, Rovici es un tren, como lo llaman, va para enfrente y siempre ataca muy bien, tanto arriba como abajo, y tiene también las virtudes técnicas para poderse meter a la media y corta distancia del Divino, que es ahí donde se neutraliza un peleador tan largo, un peleador tan alto como lo es el campeón en estos momentos, si le peleas al Divino Espinosa o a cualquier otro boxeador alto, tienes la habilidad para pelearle en la corta distancia, neutraliza su pegada porque los brazos largos no recorren la trayectoria adecuada para poder impactar con justa fuerza al oponente, entonces en los primeros asaltos vamos a ver mucho ataque, creo que mucho ataque combinado también con algo de estrategia, el Rovici va a intentar penetrar la guardia y estar ahí pegadito del Divino Espinosa, y el mexicano va a hacer todo lo contrario, en los primeros asaltos va a ser clave para cualquiera de los dos, el que puede establecer la distancia y su estilo de combate, tendrá la tónica para la segunda mitad del pleito, es un volado este pleito, he platicado, estuvimos platicando en la conexión del boxeo, el programa que tenemos los lunes a través de YouTube, y estamos cuatro mexicanos, los cuatro están volcados, incluyéndome estamos por el lado del Divino Espinosa, pero tengo que decir que yo soy el que menos margen le da, todos dicen que es favorito y amplio favorito el Divino, pero yo no estoy tan seguro, le doy una oportunidad muy rescatable al cubano, porque trae, como dicen los boricuas, trae babilla, trae babilla, Rovici Ramírez, batallaron para darle esta revancha, batalló mucho su equipo para conseguirla, y fue muy dramática la manera en la que perdió el título, aquella noche, si mal no estoy, el 9 de diciembre del año pasado, así que el hambre está del lado del cubano, Rovici también ha entrenado, perdón, el Divino Espinosa se ve que ha entrenado, en modo bestia, y que está muy bien preparado para este combate, pero va a ser un tiroteo de este pleito, desde el primer y segundo asalto, porque Rovici va a hacer una propuesta sumamente atractiva, que el Divino va a tener que equiparar con su distancia, y va a tener que enfriar las cosas por ahí a la mitad del combate, es la lectura del combate, es la lectura del pleito que tengo para esto, pero un solo golpe puede cambiar las cosas, como lo vimos en el primer combate, donde el tren Ramírez, se quedó a escasos 5 o 7 segundos, de noquear al mexicano, porque no alcanzó el tiempo, pero es sumamente atractivo este pleito, va a dejar la lona ardiendo, Mois te va a dejar con emoción a flor de piel, allá en el ring del footprint center, porque es demasiado buena, esta coestelar podría ser estelar, también en cualquier otra función, y Top Rank la armó buenísima, una noche de revanchas, donde la coestelar es un volado, literal, es un volado que yo doy 55-45, pero un golpe, un solo golpe, inclina el 70-30 para cualquier lado, y puede caer en cualquier asalto también, entonces, vamos a ver un pleito espectacular, un pleito de muchos golpes, creo que se van a combinar ambos, para tirar más de 1300, 1400 golpes, si es que esto llegara a la distancia, porque si se acaba antes, pues será porque vimos muy buena, muy buena acción antes de los dos asaltos, pero pues tampoco no tendrán chance de darse tanto, si se acaba antes de tiempo, gran cartelera la que se viene, si yo fuera tú, estaría sumamente emocionado, y pues sé que por la bandera, te vas a inclinar, por el corazón, por el mexicano, pero en un punto realista, yo le doy un 55-45, a ver que tan desfasado estoy, dime tu porcentaje de victoria, fíjate que, y es que como dices, la primera, bueno, para poner en contexto, fue una decisión mayoritaria, o sea, en las tarjetas, uno de los jueces la marcó en bate, ¿no? Los dos visitaron la lona, fue una pelea que, a lo mejor no se esperaba mucho, no se esperaba, o sea, honestamente, y con todo el respeto lo digo, no se esperaba que ganara el Divino Espinosa, de hecho es un peleador, que apenas va por su tercer pelea, fuera de México este sábado, o sea, es un peleador que ha estado ahí siempre, ya tiene 30 años, no es un jovencito, pero, pues demostró que estaba listo para cuando esa oportunidad llegara, que fue el año pasado, ¿no? Estoy viendo los momios, acá está ligeramente favorito, Robeisi, menos 145, o sea, más 115 tiene el Divino Espinosa, no es mucha diferencia, incluso en los casinos, que eso también siempre, pues es un buen termómetro, no estoy seguro, creo que yo coincido contigo, aquí creo que, igual que en la primera, el favorito, y creo que, quien tiene más posibilidades para ganar, es Robeisi, o sea, coincidimos en esta, no podemos apostar a otra Caguama. No, no, bueno, entonces me voy con el Divino, con sangre fría, lo digo, dejando la bandera desde allá, guardada en golpes de poder y en la computadora, la neta, el pleito es sumamente parejo, y el tren Ramírez no es cualquier oponente, es un medallista olímpico, tiene una escuela cubana, sí, o sea, su boxeo técnico es muy atractivo, pero él se emplea más atacando, que quitándose golpes y caminando el ring, puede combinar ambas cosas, Robeisi, tanto como para hacer un buen papel en la primera mitad del combate, embolsárselo, llenarle el ojo a los jueces, y en la segunda, caminarle al Divino, y hacerlo desesperar, ya sea que se quede muy atrás, o sea, muy lejos en la distancia, o también Robeisi, estoy seguro que conforme vayan pasando los rounds, va a irse acercando al Divino Espinosa, que a él le gusta estar cerca también malamente, con su altura, le gusta pelear cerca, ahí donde si Robeisi tiene el control en la primera mitad del combate, y el Divino se percata, se da cuenta de esto, de que lo están manejando bien, pues podríamos decir que el cubano, tendría una tarea, no voy a decir fácil, pero muy clara, cuál llevar a cabo, mantente muy lejos, mete los golpes que puedas cuando estés cerca, y cuando estés en peligro, hace el clinch, no vería de otra en la segunda mitad, para Robeisi si se la embolsara, pero pues también, no recordemos, es más, la tónica fue así en la primera pelea, Robeisi se la embolsó en la primera mitad, y el Divino vino desde atrás, remontando, presionando, empujando, se sintió cómodo el cubano, una vez que había tumbado a Robeisi, creo que se confió, y pensaba que lo iba a volver a tumbar, en los siguientes asaltos, pero el mexicano, pues con mucho corazón, con mucho orgullo, y mucho coraje, lo sabemos, como buen mexicano, se las gastó todas, yéndose enfrente, y dejando el alma, era la primera oportunidad, del Divino Espinosa, no tiene derrotas, tú bien lo mencionas, es la tercera vez, que pelea fuera de México, pero tiene el corazón, para enfrentar a un peleador, pues puedo decir, que es un clase A, Robeisi Ramírez, y es un clase A, sin duda, y al Divino, fíjate, y al Divino, lo puedo poner un poquito más abajo, del clase A, pudiera ser, entre clase A, y clase B, por decirlo de alguna forma, entonces, es una pelea, sumamente pareja, y juela, y juela, ojalá, y el título se quede, aquí en México, pero, pero es, es un volado, yo creo que, este va a ser el pleito, de la noche, sobre la de Oscar Valdez, y el vaquero Navarrete, que la veo más estratégica, por lo que va a ser, Oscar Valdez, frente, frente a Navarrete, este, este pleito, lo veo más aguerrido, este, si lo veo de intercambio franco, desde el primer, segundo asalto, y creo que van a retomar las cosas, justo donde las dejaron, el 9 de diciembre pasado. Sí, yo creo que sí, van a empezar en el round 13, estos dos, estoy seguro de eso, porque el round 12, fue súper cardíaco, ¿no?, en la primera pelea, y creo que así va a continuar, entonces, diciembre comienza con esta cartelera, con dos revanchas, pero viene cargadito, todo el mes. Diciembre, empieza con esta, luego, más adelante, pues en el perfil alto, tenemos al siguiente fin de semana, ¿no?, sería a Jaime Munguía, apareciendo allá en, en Tijuana, en la casa de los cholos, se decía que iba también, reaparecer el Pantera, Nery, en esa misma cartelera, sin embargo, no estoy enterado, no estoy seguro de que esto vaya, a darse todavía, ya se supiera, ya se supiera quién sería el rival del Pantera, y hasta ahorita, yo no tengo información sobre eso, esas son las peleas de buen perfil, en la primera mitad de diciembre, en la segunda, lo comentábamos ahorita, al principio, antes de empezar el enlace, ay, 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 me troto las manos desde ya, y no puedo esperar, porque llegue el 21 de diciembre, para ver la revancha, hijo de la más esperada, no solamente en este año, sino en mucho tiempo, tiene un gran significado, para mí, ver a Oleksandr Ruzzi, contra Tyson Fury, por el pleitazo, del siglo que dieron, uno de los mejores peleas, puedo decir, una de las mejores peleas, desde que empezaron los 2000, para acá, y no solamente de las mejores, sino de las más trascendentales, que ha habido en el boxeo, se hizo en Arabia Saudita, estaban todos los campeonatos del mundo, de por medio, en el peso completo, Oleksandr Ruzzi, ya había sido campeón, indiscutido en los cruceros, vino y lo hace ahora, nuevamente, en los pesos completo, y le pasándole por encima, a peleadores como Daniel Dubois, como Anthony Joshua, y quitándole el invicto, a Tyson Fury, las cosas se ponen color de hormiga, para el pleito en Arabia, lo recuerdo con mucha claridad, cuando ganó Alexander Ruzzi, se hizo una algarabía, arriba del cuadrilátero, que ni siquiera, ni siquiera existe una imagen clara, de Alexander Ruzzi, levantando el título, de Onda Spirit, por toda la gente, y toda la trascendencia, que este pleito tuvo, en Arabia Saudita, si quieren prender un poquito, un poquito de mecha, para quienes tengan este pleito, todavía en la conciencia, un poco frío, basta con que vayan, y se asomen, a cualquiera de las redes sociales, ya sea de Turquía, de La Chique, de Dazón, de Queensberry, de Macho, o de Top Rank, para que vean el promocional, increíble, está buenísimo, me encantó, impactante, impactante, regularmente, no me encantan, los teasers, y los trailers, así que hacen para películas, este me encantó, o sea, es el mejor que he visto, cómo están los dos, uno en la cabeza del otro, eso es lo que nos dice, sí, sí, es alucinante, este pleito, y si el trailer, es tan bueno, es como tú lo consideras, bien llamado, no le voy a quitar nada, lo que dices, el mejor que he visto, o si no, los mejores que he visto, pues va acorde, del primer combate, que tuvimos, va igual, al parejo, está a la altura, y no tengo, no tengo la menor duda, de que va a estar también, al parejo, de esta revancha, solamente para, para dejar un dato, por ahí, en el tintero, Alexander Uzi, tiene entre 5 y 6, campeones mundiales, derrotados, y mal no estoy, en el peso completo, sobre todo, pues en el peso completo, que le ganó a Anthony Jocho, y Tyson Fury, no también tiene dos, de su lado, que son Deontay Weiler, y que son, y que fue Vladimir Klitsch, como no podemos pedirles, tampoco a estos, que tengan mil peleas, de campeonato, y contra mil campeones, porque es una, es la máxima categoría, son los heavyweights, o sea, o son los campeones ellos, o no es nadie más, aquí no es como que van a subir, o alguien, o ellos, o alguien va a subir a retarlos, o ellos van a subir de división, es correcto, la pelea es, extraordinaria, y, y faltarán, bueno, esto será el 21 de, de diciembre, tan solamente, tres días después, allá en Tierras del Sol Naciente, Sam Goodman, va a intentar, hacerle cosquillas, a Naoyen Owe, en un tiro, que vamos a ver, pues, prácticamente, en, perdón, en Nochebuena, no, bueno, estaríamos aquí, el 24, es Nochebuena, pero sería en la mañana, en la madrugada, allá en Japón, pues, sería en la noche, la pelea, es una de los mejores meses, en el año este, sin duda, por la, la carga de actividad boxística, que tenemos, tres revanchas, dos de los mejores boxeadores, de, de la actualidad, no, no, de los mejores boxeadores, los dos mejores boxeadores, de la actualidad, ven actividad, este mes también, hablo de, de Oleksandr Usyk, y, y, y Naoyen Owe, sobre todo, bueno, Oleksandr Usyk, si, si refuta la victoria, contra Tyson Fury, y, pues, qué decir, ¿no?, de la, de la función que sería este fin de semana, sí, y, qué, qué, qué buena, qué buena siesta de sembrinos vamos a tener, vamos a necesitar más de dos caguamas, Moise, vamos a necesitar más de dos caguamas, vamos a, sí, vamos a ponernos bien de acuerdo, a ver cómo le hacemos, oye, bueno, toda la cobertura de Navarrete Valdés 2, este fin de semana, la vamos a tener en las redes de Zoom Sports, obviamente, los vamos a compartir con golpes de poder, y, pues, por acá nos vemos el próximo miércoles, antes de cerrar, se nos fue Israel Vázquez, Eduardo, Hijo, la, me, me sigue, lastimando, y me sigue doliendo la noticia, porque a pesar de que sabíamos la condición del magnífico, que, le habían detectado cáncer en fase 4, apenas hace un mes, pues, sí, deja este mundo con, con un gran legado, tres veces campeón del mundo, nominado a, a cuatro peleas del año, dos de ellas concretadas, tanto con Rafael Márquez, como con Johnny González, un legado de ese mexicano, ese típico boxeador mexicano, que no le importa dejar el físico, el alma, el corazón, arriba, el cuadrilátero, a costa de la victoria Israel Vázquez, perdió un ojo en esas cuatro peleas, con Rafael Márquez, siempre una entrega increíble, una entrega increíble, y uno de los boxeadores, tengo que decirlo, uno de los boxeadores, más cercanos, de alto perfil, a golpes de poder, me duele, me lastima la derrota, perdón, pues sí, la derrota en la vida de Israel Vázquez, abandona este mundo repentinamente, a causa del cáncer, honor y gloria, siempre reconocimiento, y mucho respeto para el magnífico, está colgado en golpes de poder, una serie de videos, de pláticas que tuvimos con Israel, este mismo año también, y el año antepasado, donde nos hace reflexiones de día increíbles, invitar a la gente, que se eche un clavado a través de golpes de poder, y que vea los videos, de las charlas que tuvimos con el magnífico, un peleador increíble, uno de los mejores, mejores guerreros, con más corazón, uno de los mexicanos, con más orgullo, en el boxeo mexicano, pero si esto es como boxeador, como persona, fue mucho mejor, en paz descanse, Israel Vázquez, 46 años de edad, deja este mundo Moisés. En paz descanse el magnífico, siempre vamos a recordar, esa serie de cuatro peleas, contra Rafael Márquez, sin duda, es el highlight de su carrera, pero como mencionas, contra Johnny González, pues es también otra de las grandes peleas, de la historia, no solamente en su carrera, sino una de las grandes peleas, de mexicanos en el boxeo. Sí, contra él, contra Oscar, el Cholol, Larios, también, grandes combates, la verdad es que sí, me embarga la pena, y el dolor por esto, pero bueno, no me quedan muchas reflexiones, que me dejó alguna vez, Israel Vázquez, en el primer video, que hice con él, me dejan muchas reflexiones, que guardo, y atesoro mucho en mi corazón, y nada, que Dios lo tenga, en su santa gloria, siempre lo estaremos recordando, con mucho orgullo, y con ese corazón característico, de mexicano, arriba y abajo del cuadrilátero, como se lo merece el magnífico. Es bueno, muchas gracias Eduardo, estaremos pendientes, que tengas un excelente fin de semana, ahí nos estaremos comunicando, con ustedes obviamente, desde Phoenix, y el miércoles acá, nos vemos para seguir platicando. Sí, sí, igual para toda la banda, no sé qué, no se pierdan, ni un instante, las redes de Sumo Sports, porque recordar a la gente, pues muy va a estar allá, cubriendo el evento, a ver si podemos hacer un enlace, por ahí, antes del pesaje, o el sábado, para las diferentes plataformas, y nada, nos veremos allá el miércoles en Caudina, con todos, todos los resultados en mano, y con muchísima plática de boxeo, como siempre lo hacemos los miércoles. Perfecto, acá nos vemos Eduardo, que tengas buen fin. Saludos a toda la banda, buen viaje, y excelente cobertura. Gracias, nos vemos el viernes, mañana va a ser un día de tránsito, pero el viernes sí va a haber programa, que haya con todos los detalles, de lo que vaya sucediendo, de aquí al sábado, previo a la pelea de Oscar Valdés, contra el vaquero Navarrete, y Robéis y Ramírez, buscando revancha, también contra el divino Espinosa, se van a quedar un ratito más, con el Misael, hoy más tarde a las 7, viene la Rosa y la Caju, con Denise, es noche de cinema en Zoom, y pues mañana todo comienza tempranito, 6.30, Cafeína Killers, a las 12 pasadas, llega el Gallo Negro, luego el Misael a las 4, mañana, no hay Zoom Sports, pero síganos en las redes, arroba Zoom Sports 95.5, en todas partes, ahí va a estar la cobertura completa, de la función de este fin de semana, ahí en el Footprint Center, por cierto, estuvieron ayer los boxeadores, en el juego de los Suns, contra los San Antonio Spurs, fue ahí en Phoenix, se ve muy grande, se ve muy grande, el vaquero Navarrete, no sé si eso es una señal, pero bueno, mañana nos comunicamos, bye. con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy, de Zoom Sports. con el cronómetro en ceros,